La Navidad 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 Siempre hay un amigo que te escucha Y si aún no tienes puedo ser yo Porque soy tu amigo aunque estés lejos Yo siempre estaré en tu corazón Sientes conmigo, ríes conmigo, lloras conmigo Me sientes tu amigo porque somos inseparables Tengo un amigo fiel a mi lado Su nombre es mi talla y es de lo mejor A veces nos peleamos por tonterías Pero nos queremos y soy como su hermano mayor Y le dedico esta canción Pinta es el mejor amigo Siempre venos vivos juntos Llegamos muy lejos Nuestros sueños volviremos Cada aceite pondrá en nuestro camino Porque juntos somos imparables Nada podrá tener Cuantas dimensiones hemos salvado Intentamos siempre dar lo mejor Ni problemas hemos traspasado Defendemos nuestro pueblo con todo nuestro amor Sin el amor Sin el amor Sin el amor Nacer lo mejor Tinta es mi aventura Ojalá No, por favor No, por favor Ni problemas No, por favor Ustedes son No, por favor Ni problemas Nuestras mascotas son lo mejor Y en la trama Ya la va a tener la mano Cuídala y apreciala como borró Tú me necesitas de nuestro cariño Para ser feliz Las mascotas son nuestros más fieles Amigos Le gana y me dirán que estén contigo Permete que las cuidaras No encontrarás alguien más fiel Ellos te amarán y darás divertir Abrázalos Y dale muchos besitos Recuerda que ellos sufren Si no le das cariño y amor Las mascotas que son nuestros más fieles No estarán en el muchachín No estará en el muchachín No estará en el muchachín Y en la trama Nuestra cosa Y en la trama A las mascotas son nuestros más fieles Estén contigo No estará en el muchachín No estará en el muchachín No estará en el muchachín